Hola amigos, el día de hoy les quiero compartir algo que desde hace tiempo me han pedido algunas amistades, es sobre los aceites esenciales. El aceite esencial es algo que a mi en lo personal me ha ayudado muchísimo para cualquier cosa, ¿no? Y el aceite, el primer aceite que mencioné el día de hoy es la melaleuca. ¿Por qué la melaleuca? La melaleuca es un gran antiviral, o sea, cuando nosotros respiramos la melaleuca, estamos haciendo muchas cosas en nuestro organismo, ¿no? Primero desde la purificación, la limpieza del organismo. Les quiero comentar así a grosso modo, ¿para qué sirve, no? Sirve para el acné, para la alergia, el uso tópico. El pie de atleta, las infecciones bacteriales, la bronquitis. Si tienes una herida, inmediatamente te la pones y te cicatriza rapidísimo. Para las infecciones en las uñas, en las encías, si tienes problemas en las encías, las caries. ¡Uh! Su uso es inmenso. Las infecciones en la garganta. Tiene propiedades analgésicas, antibacterianas, antifungales. Es un anti-infeccioso muy grande, anti-inflamatorio. Eh, para las venas también, es buena. Eh, ¿qué más podemos decir? Las hojitas de la melaleuca se han estado usando por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Por los aborígenes hace más de 100 años, ¿no? Y para las cortadas, todo tipo de problema que tenga, que si te cortas ahí.